¡Mi radio no! ¡Mi radio no! ¡Ya vendiste la televisión! ¡Y todo lo demás! ¡Esto es mío! ¡Me lo regaló mi hijo! ¡Me lo regaló mi hija para que escuche mi música! ¡Dame la carajo! ¡Suelta! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! ¡Es mía! ¡Despacito! ¿Y qué crees tú para tratar así en pieza? ¿No te das cuenta que está enferma, huevón? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Métete conmigo, huevón! ¡Métete conmigo! ¡Métete conmigo, abusivo de mierda! ¡Métete conmigo! ¡Lárgate de mi casa, huevón! ¡Lárgate de mi casa! ¡Hijo de mi hijo! ¡Métete conmigo! ¡Métete conmigo! ¡Lárgate, huevonazo! ¡Si le vuelves a tocar! ¡Si le vuelves a tocar, te mato, huevón! ¡Te mato! ¡Ya no eres mi viejo! ¡Ya! ¡Eres nada, huevón! ¡Nada! ¡Nada, huevón! ¡Te fregaste! ¡Te fregaste, desgraciado! ¡Nada, huevón! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, huevón! ¡No! ¡El youster! ¡No! ¡Eres tu pare, hijo! ¡Nada, huevón! ¡Nada, huevón! ¡Az funding! ¡Suscríbete al canal!